Bienvenidos a las últimas noticias de Venezuela en este canal Noticias al Día. Antes que nada los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si no se quieren perder de los últimos acontecimientos de Venezuela. Juan Guaidó llamaba a los venezolanos a manifestarse por elecciones libres y justas. El mandatario interino aseguró que recorrerá los cuatro costados de Venezuela para promover la movilización y pidió que la oposición esté unida. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Juan Guaidó llamó a manifestarse y protestar en las calles del país caribeño para exigir la convocatoria de elecciones libres y justas. El llamado a los venezolanos es a salir a las calles, a exigir elecciones libres y justas, salir a las calles a protestar por lo que está mal, a elegir en una elección, la que nos deben, la que originó esta crisis y a promover un acuerdo de salvación nacional. El mandatario interino aseguró que recorrerá los cuatro costados de Venezuela para promover la movilización de los venezolanos en el reclamo por unas elecciones en las que él votó de la persona valga y para unificar la lucha de la oposición. En este sentido, reiteró que no hay condiciones para el proceso electoral previsto para el 21 de noviembre, en el que se elegirán alcaldes y gobernadores, pero que seguirán pidiendo garantías. Hoy no hay condiciones, pero no somos actores pasivos de este proceso. Vamos a exigir a los rincones que sean necesarios, porque es lo que nos corresponde. Añadió el dirigente opositor. Además, insistió en que dentro de la oposición venezolana deben mantenerse unidos para luchar, y pidió a los liderazgos opositores recordar que su lucha es en contra del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Pero que narra la historia de vulnerabilidad desde una nación. Narra la historia también de resistencia, de búsqueda de oportunidades, de seguir adelante, de reunir a la familia. Que no es diferente a lo que hoy en la encuesta en COVID hablaba de 95% de pobreza en Venezuela. 76% de manera extrema. Y esa es la Venezuela que nos enfrentamos el día de hoy. La que tenemos, la que estamos luchando por cambiar. Esa es la Venezuela que nos reclama el día de hoy. Quiero empezar hablando de esto porque ese es el motivo de lucha hoy de los venezolanos. Que no perdamos la vida en hospitales o clínicas sin ningún tipo de medicina, insumos o enfermeras y médicos. Que se han visto también forzados a migrar, como los que estuvieron lamentablemente recibiendo atropellos en Iquique recientemente. Porque no habíamos extrema pobreza. Por eso estamos aquí el día de hoy. Por los venezolanos. Por salir de la dictadura. Por salir de la tragedia. Por unificar la lucha de los que queremos cambio. De todos, por cierto. De todos los que durante años hemos luchado para lograr el cambio. Y los responsables de esa tragedia de pobreza extrema, de que no haya insumos en los hospitales, de la migración forzada de venezolanos desplazados, refugiados, es uno. Y tiene nombre y apellido. Allá el sistema que instrumentaron para aprovecharse de los más pobres, de los más débiles, de los más vulnerables, es Nicolás Maduro y su dictadura. Y nuestro enemigo es la dictadura. Es hoy una dictadura que busca empobrecer a los venezolanos. Y lo que se unifica hoy en la lucha es representar a esos venezolanos. Es atender a los más vulnerables. Es que no haya ya más migración, sino que regrese nuestra familia. Y el objetivo de la dictadura ha sido claro. Mire, dividirnos. Más allá de las diferencias que puedan existir al interno, más allá de los errores cometidos, que hay que asumirlos. Porque yo no estoy aquí para repartir culpas. Yo estoy aquí para asumir la responsabilidad y darle la cara a Venezuela, a toda Venezuela. A asumir el liderazgo. A combatir la dictadura. Aquí nadie se esconde. Aquí damos la cara. Y el objetivo de hoy es unificar la lucha. Y ustedes lo saben. El objetivo de la dictadura es dividirnos. O cómo hicieron con los alacranes. O cómo hicieron conculcando o secuestrando tarjetas. O cómo hicieron segregando a los perseguidos políticos, a los refugiados, del resto. quirúrgicamente. Es una estrategia de la dictadura. En los que quieren votar y los que no. Y miren, y ese no es el debate. Porque hoy hay razones hay, como en el 2015, para exigir, como las hubo en el 2018, para no ser parte de ese proceso. Y aquí no nos vamos a dividir entre eso u otro. Aquí todos estamos unificados en luchar, en la lucha por Venezuela, en recuperar nuestros espacios, en tener condiciones para elecciones libres y justas, en que el voto de la persona vaya, decida, elija. En que nos devuelvan a la elección que nos robaron, la elección presidencial, en salir de la dictadura. Aquí, y no podemos esperar al 22, al 21, al 20, al 19, al 5 de enero. La unificación empieza ya. En este momento, unidos para luchar por elecciones libres y justas, porque el voto del venezolano tenga sentido, por lograr un acuerdo de salvación nacional, por elecciones presidenciales, por atender a los refugiados, por atender la emergencia humanitaria compleja, unidos para luchar. Y aquí hombres y mujeres, como Delsa, Andrés, han decidido no concurrir al evento del 21, por considerar que no hay condiciones. Y hay líderes regionales, aquí presentes, vecinos libres, que han decidido utilizarlo como herramienta de lucha, de respeto a los vecinos, de los que no han dejado luchar un día. Y el reto es unificar, ya, una exigencia de los venezolanos. No esperar o apostar a fracasos o éxitos, etcétera, que es donde les encanta la dictadura, como dicen, en la llaga. Y les voy a narrar rápidamente, miren, logros, logros, sí hemos tenido, vale, éxitos en la lucha democrática venezolana. A algunos les encanta disparar desde trincheras, pero la construcción de la mayoría no fue gratis. O es que el 2010 y las primadas del 2012 nos las regalaron. Y el proceso del 2013, la tarjeta de la unidad, la mesa de la unidad democrática, el evento electoral o la elección del 2015 que le arrebatamos a la dictadura, entendiendo que no podemos ir dispersos, sino que en un solo espacio, espacio, o el 2016 de cara a lograr un revocatorio no fue un logro de movilización ciudadana. El 2017, conquistar la Asamblea Nacional, no participar ni convalidar el 2018, y aquí me detengo, paréntesis, el ejercicio legítimo de un derecho como es el voto y de no convalidar un proceso como el del 2018. Les digo a ustedes hoy, ¿cuál fue más exitoso que el otro? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!